Hola Gaby, ¿cómo están? Bueno, vamos a presentar algo nuevo, como hacemos siempre. Este es un combo de la marca Shimano, el modelo Cayus. Una caña de 2 metros 10, de dos tramos, en 10, 20 libras, con muy muy buena acción de punta, obviamente toda de grafito, pasadilos de óxido de aluminio, con el huevito también Shimano de la misma marca, el mismo modelo. Es el 150 HG. Esto lo tenemos disponible para derecho y para zurdo, ¿sí? La caña de dos tramos, 2 10, muy cómoda para llevarla. Viene con su funda, como podés observar acá. Realmente un equipo muy muy lindo, la caña, una acción realmente muy buena, y con un precio muy muy bueno, muy acomodado, para la calidad de Shimano, ¿no? Así que no duden en comunicarse, como siempre hacemos envíos a todo el país, hay cuotas con tarjeta de crédito, así que bueno, esperamos su consulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!